Porque aquí en Tapalpa vamos a cuidar el bosque tan bonito que tienen, es que el tema de Sembrando Vida nos estará apoyando y vamos a gestionar que se amplíen estos apoyos aquí en Tapalpa y en todo Jalisco. Esto lo vamos a trabajar en coordinación con el gobierno de México, nunca más vamos a estar aislados, también estamos previendo, porque en los 125 municipios habrá médicos 24 horas al día, los 365 días al año. Aquí en Tapalpa vamos a fortalecer el tema de salud para todas y todos ustedes. Por eso habrá especialistas y habrá ginecólogos, pediatras, urgenciólogos, cirujanos, porque nos vamos a coordinar con el gobierno de Tapalpa para que ustedes no pasen más nunca el tema de estar graves y no tener un, o enfermas o enfermos, y no tener un médico que les esté resolviendo. Lo vamos a hacer. Bueno, aquí en Tapalpa quiero decir que vamos a renovar y a modernizar la carretera que los comunica con Guadalajara, porque digan lo que digan, esa carretera está abandonada y hace falta que la pongamos muy bien, ¿están de acuerdo? Eso lo voy a hacer. Eso lo voy a hacer.